Vas a bailar Bailate Hace calor, la noche es tan linda como vos Dale bebé, dame tu mano y vámonos En medio de la pista, quiero mover esa cinturita Tan sexy que brillas, entre todas la más bonita Si quieres amor para un rato, no me vengas con ese verso Decime las cosas claras, para ganarte mis besos Si quieres amor para un rato, no me vengas con ese verso Decime las cosas claras, para ganarte mis besos Si nos quieres y ya sabes que esta historia tiene un final Nos divertimos ahora y la dejamos allá Vas a bailar Todo comenzó bailando, aquella noche loca de dos mil tequilas Amé como sonreías, también el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mi una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando, aquella noche loca de dos mil tequilas Amé como sonreías, en el resto de mi vida Todo comenzó bailando, aquella noche loca de dos mil tequilas Amé como sonreías, en el resto de mi vida Ahora vete ya no vuelvas más, te lo pido no mires atrás No tiene sentido Enero Enero Otra vez Me suena el celular Que tarde te acordás Después de tanto tiempo te empecé a importar Me decís que me extrañas Tan arrepentida estás Pero algo no me cierra Si me llamas Solo cuando me ves bien Para saber que me tenés Ni vos sabes lo que querés Ese whatsapp Solo cuando me ves bien Para saber que me tenés Vos solo querés corromperme Ahora vete ya no vuelvas más Te lo pido no mires atrás No tiene sentido Llorar 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 No tiene sentido Y a vos que te parece Está sonando a X13 X13 Má Hace frío y la fiesta agarra en que el invierno no para De ahí que mi de la mano me pongo a tomar Y agarro una chica pa' bailar Y en el medio de la pista empiezo a demostrar Todo mi movimiento se pone cariñosa la pienso a besar Con esa nena algo va a pasar Ella revienta Meleando su cuerpo y conquista El cerebro se la niña bailando en la pista Quiere saber Suave, suavecito Ella revienta Meleando su cuerpo hasta abajo y conquista Siento ser la peor bailando en la pista Quiere saber Quiere de un besito Y yo tuve el volumen que ya está esperándome No hay ni un dulce rusa, mi hermoso No hay ni un dulce rusa, mi hermoso No se piensa en las cosas que yo quiero ser Ayúdame, nina que está delirándome No seas hermososa, que te pasa solo una vez Esa menina baila cumbia y mueve su cintura Se duce con locuras que quiere Suag, suag, suag Le gusta el suag, suag, suag Esa menina se enloquece Cuando vas abajo con el ritmo de tu estrés Y lo haces Suag, suag, suag Lo bailas Suag, suag, suag Si te invito a bailar no me digas que no Si te hablo al oído te sedujo con mi voz Sé que te gustó y tú me gustas No lo ocultemos baby ya no puedo más Ya estás conmigo, pues yo fui testigo de tus labios Suaves hablando a mi oído Diciéndole vámonos a otro lugar ¿Qué parece? AX13, ma AX13 Terminé cuando terminé la frente Terminé cuando terminé la frente Los dos somos fanáticos en lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Yo creo que son locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Terminemos frente a frente No va a ir Despierta Un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada Solo en nuestro amor Pero llegó un tiempo en que todo cambió Y no preguntes qué La distancia esto lo empezó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que fuese el final Y no me preguntes si no vas a creer que yo puedo sacarte toda timidez hoy 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 Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que haya fuego te beso hoy Hoy Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no se muestró Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no se muestró Y esto es Un toco para vos Y eso Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno despertar en tu piel No sé Si finge Al pensar Que amarías Igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me impuse al dolor Carices falsas firman la habitación Bajé la guardia y aporte el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción No te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Y las formas arriba Y las formas arriba Y las perspectivas Teoo Eee Eee Mi 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 A ella le gusta salir, caminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante La he visto en la playa y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera, ya todo se altera Eras tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera Eras tranquila pero ahora ya no Solo quiero tus besos, solamente eso Ese es el motivo de la charla La verdad te confieso, amor ya no quiero Disfrutar un poco y más nada Hola que cosa linda mirarte, si me dejas yo quiero mimarte Pero eso del amor es aparte, yo prefiero reírte a llorarte No, no, no enamorarnos, no, no Divirtiéndonos, la pasamos mejor, yo prefiero sin compromiso Solo quiero tus besos, solamente eso Ese es el motivo de la charla La verdad te confieso, amor ya no quiero Disfrutar un poco y más nada Ya me cansé, ya me da igual Nunca exijo mucho pero a veces se me da Esta vez no hay una que te pueda dar Quiero estar con él y no me importa el lugar Nunca conocí a alguien así Que me hiciera olvidar Que me hiciera olvidar De todo lo demás Y no tengo nada que mirar Una vez que ya no está Ya me cansé, ya me da igual Nunca exijo mucho pero a veces se me da Esta vez no hay una que te pueda dar Quiero estar con él y no me importa el lugar Mejor sigo estando solo Sé que no voy a tenerla nunca Pero si algún día la veo de nuevo Yo espero que se acorde de mí Su fiel admirado ¡Listo! Cumbia baby Esto es Mano arriba Guarda el celular Que después de unos tragos es un penal Y no quiero que circule en evidencias Dejemos sin registrar Lo que pase después de esta cerveza Para algo te dieron memoria en tu cabeza Podemos ir a donde quieras Te cuento y llamo en la cartera Pero no te confundas Mi cuerpo no es una vidriera Porque no importa lo que suceda Si es en las vejas Si es en las vegas En flor y pago en mar y noche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Si es en las vegas En flor y pago en mar y noche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Lo que pasa en la noche Se queda en la noche Lo que pasa en la noche Lo que pasa en la noche Para el celular I used to bite my tongue and hold my breath Get to rock the boat and make a mess So I sit quietly, I greet politely I guess that I forgot I had a choice I let you push me past the freaking point I spent for nothing So I felt for everything You held me down but I got out Already brushing off the dust You hear my voice, you hear that sound Like a thunder gonna shake the ground You held me down but I got out Get ready cause I'm hot enough I see it all, I see it now I got the eye of the tiger You're a fire, dancing through the fire Cause I am a champion You won't hear me roll Oh, louder, louder than a lion Cause I am the champion You won't hear me roll Oh, louder than a lion Oh, louder than a lion You won't hear me roll Es esa murcha de los ojos claros Me perdí en sus labios Ella es tan hermosa que me hace delirar Y la invito a bailar Ya te prometo será especial Será especial amor Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Eres tan bonita Dulce muñequita Como estás solita Yo te vengo a acompañar Disculpa si me pongo atrevido Será como te mueves si me hablas al oído Es lo que más deseaba Tranquila amor, de aquí no sale nada Cantamos juntos las canciones de amor Bailando pegados al compás Tú y yo Divirtiéndonos Divirtiéndonos Juntitos Acariciándonos Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca En mi cama Entre sabanas blancas Llegaremos juntos a un lugar mejor Sin palabras Sin palabras No hace falta charlar No fraguemos juntos En mi habitación Oh, 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 oh Eh, eh, eh Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Baila negra con ¡Madama! Gracias por ver el video